Con el superior conocimiento de su titular Blanca Alicia Mendoza Vera, la Procuraduría Federal de Protección Animal, Profepa, entregó en donación un total de 156 grandes felinos entre enero y junio de 2019 al oficialmente denominado Gran Santuario Mexicano Jaguar Negro Tigre Blanco, presidido por Eduardo Serio en la zona de la Jusco Tlalpan. Todos los oficios fueron firmados por el ingeniero Joel González Moreno, quien ocupó el cargo de Director General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la Profepa. En 2010 a junio de 2019, el funcionario fue despedido como parte del plan de austeridad, pero antes de irse, debió regularizar la situación final de los ejemplares que a lo largo de su administración habían sido entregados a resguardo en las diversas unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre. ¿Tú qué piensas de esto? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.